A continuación escucharemos la intervención del diputado César Camacho Quirós. Por favor, diputado. Muchas gracias. De parte de mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, porque la Junta de Corrección Política es la expresión del pluralismo de la Cámara. De parte de todas, de todos, les reitero una fraternal bienvenida y una expresión siempre oportuna de reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es sin duda la primera entre sus iguales. Es la universidad de las universidades públicas, de las que muchos nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido egresados y de ser, con toda modestia, parte de su claustro académico. Cuando tuve la fortuna de participar en la presentación del Informe del Desarrollo en México, intercambiando impresiones con el señor rector Graue, él gentilmente aceptó venir a la Cámara. No podía ser otra la reacción de nuestra Universidad Nacional, porque la generación de conocimientos es justamente para expandirlos, es para compartirlos y pocos lugares parecen más idóneos que la Cámara de Diputados. El Congreso en general, pero subrayadamente esta, que es por prescripción constitucional, la Cámara que representa a la Nación. Esto es mucho más que a la población, mucho más que las expresiones partidarias o manifestaciones ideológicas. La Nación es, al final, un sumum que concentra también proyectos de país, visiones del mundo, costumbres, cultura, aspiraciones colectivas. Por eso, me da mucho gusto pertenecer a un grupo de diputadas y diputados que, sin integrar ninguna fracción per se, mayoría, está impelida a construir consensos. Y estos sólo se dan a partir de una actitud deseosa de escuchar, dispuesta a conciliar y a construir espacios de neutralidad partidaria donde todos nos sintamos razonablemente cómodos, de manera que las decisiones las tomemos por consenso o por razonable mayoría, con toda convicción y con sentido de responsabilidad. Echando mano de Weber, que nos sugería que en el ejercicio de gobierno coexiste en la ética de las responsabilidades y la de las convicciones, todos tenemos una responsabilidad jurídica y política, quizás en términos generales, sobre todo legales, idéntica. Pero la ética de las convicciones, por nuestro origen partidario, por nuestra formación ideológica, puede variar. Qué importante es que, aún variando, no necesariamente se contraponga, que podamos pensar de manera diversa, pero no necesariamente antagónica. Por eso, dentro de los enfoques, los tantos que coexisten en la Cámara, sobresale el compromiso con la política social. Por eso es que es en el seno de la Comisión de Desarrollo Social que hemos decidido llevar a cabo este encuentro para nosotros muy afortunado. Soy un convencido que la política social es la ética de la política y que el desarrollo debe propiciar el crecimiento económico bajo las premisas de sustentabilidad, sostenibilidad y, subrayo, equidad. Por eso es que el informe sobre el desarrollo UNAM 2015 es tan valioso, porque no sólo es un instrumento que diagnostica, sino algo muy importante, que traza propuestas, que logra dar noción de la complejidad y de los múltiples factores que inciden en el desarrollo, que obliga a reconocer que hace falta hacer mucho más para que la economía crezca con mayor dinamismo, que convoca al diálogo, y aquí nosotros nos damos por aludidos, que convoca al diálogo para tomar decisiones para romper los ciclos de reproducción del lento crecimiento y la concentración de la riqueza. Nosotros hemos estado pendientes de las visiones, de los puntos de vista que en la UNAM tienen lugar. algunas expresiones de reciente cuño del propio Rolando Cordera, quien ha afirmado, escrito, la economía política del desarrollo debe probar que está dispuesta a hermanarse con la política para reconfigurar el significado del interés, alineándolos por objetivos de libertad, justicia y democracia. Por eso, nosotros suscribimos la posición de ir por un México incluyente. Las cifras sobre las que abundaré muy poco nos permiten registros importantes. 1.7 millones de personas, de gente con carencia de acceso a la seguridad social se redujo entre 2012 y 2014. En este mismo lapso, se redujo en 1.1 millones de personas la población con carencia por calidad y espacios de vivienda, 3.5 millones de personas de la población sin acceso a servicios de salud, un importante incremento en el Seguro Popular o las afiliaciones al Seguro Social. Pero no es mi pretensión abundar en datos. Más bien quisiera hablar de los retos pendientes. Y en este orden de ideas, es importante advertir que parece paradoja, pero es necesario el incremento de recursos fiscales del Estado para financiar un sistema robusto de protección social, no aumentando tasas ni creando impuestos, sino siendo más eficientes en la recaudación. Mejorar el marco jurídico para darle mayor claridad y un sentido homogéneo a las actividades del Estado en materia de garantía de los derechos sociales. Perfeccionar las políticas públicas para que operen a nivel nacional con criterios territoriales, es decir, retomar con vigor y decisión el reto del federalismo y la reivindicación del municipio libre y plantear nuevas agendas de riesgos que enfrentan las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Si bien el desarrollo económico es vital, el desarrollo sin adjetivos es al final lo que parece debe importarnos. El desarrollo debe ser la mejor cara de la democracia. Esa democracia pergeñada en el artículo tercero, que es el relacionado con la educación, como bien lo sabemos todos, que trasciende la visión tradicional de advertir que la democracia es un concepto emparentado con la política y el derecho, para ensanchar su ámbito y advertir que esta, la democracia, consiste en el mejoramiento cultural, económico, cultural y material del pueblo. Retomo y con ello termino el compromiso legal, ético, de aprobar el paquete económico en las semanas por venir y especialmente el presupuesto de egresos de la federación, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Si ha sido siempre complejo y retador distribuir el recurso de la gente, en términos normales, es más difícil hacerlo en tiempos de dificultades financieras. Por eso, el reto que afrontaremos, y estoy seguro lo haremos con la ética de la responsabilidad, pero más aún de la convicción, lo retomaremos en las siguientes semanas para ofrecerle a los mexicanos un presupuesto inteligente, responsable y de franca orientación social. Gracias. Gracias.